Bertrand de Lis, abogado, empresario, académico, nieto mayor de uno de los más ilustres médicos e intelectuales del siglo XX, acaba de publicar Memorias de Luz y Niebla, su autobiografía, que es también, yo creo que es una historia en definitiva de empresas, de bancos, de instituciones culturales españolas a lo largo de los últimos 50 años. Al principio de estas memorias, recuerda que en 1961, cuando tenía 19 años, le preguntaron cómo se veía él en el futuro. Tenía 19 años. Y él respondió que deseaba formar parte de una generación que deje huella firme de su paso e influir en mi generación. Bueno, no les quepa duda de que ese objetivo, el de ser una persona influyente, lo ha conseguido y con creces. Gregorio Marañón, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es una persona influyente? Yo creo que una persona influyente es una persona que no manda. Yo creo que eso es la primera característica de una persona influyente, pero que tiene argumentos, que tiene argumentos para intentar convencer a los demás de que las cosas vayan por un sitio o por otro. Yo creo que simplemente es una persona que tiene argumentos y lo sabe exponer. ¿Y le molesta cuando se habla de estas personas influyentes con un poder en la sombra? Bueno, el poder por sí mismo no me parece que sea algo, digamos, de lo que debamos incomodarnos o molestarnos. Lo importante es que ese poder, si se tiene, es porque te lo dejan los demás o te lo dan los demás y que se ejerza de alguna manera en términos socialmente comprometidos, en términos favorables para los intereses generales y en términos, digamos, de no buscar en las cuestiones más personales nada que no sea legítimo. Por lo tanto, yo el poder por sí mismo no es ni bueno ni malo, depende de mucho cómo se ejerce. Con todo, como persona, si es que fuera yo influyente, prefiero quedarme con lo influyente que con lo del tema del poder. ¿Pero se ha cumplido ese deseo de los 19 años? Creo que nuestra generación efectivamente hizo cosas importantes. Es decir, yo creo que la transición es básicamente un proyecto generacional y sí es cierto que yo me integré de una manera muy activa desde mis años de universidad en ese proyecto generacional que acuñamos entre todos. Ese proyecto que después, muy recientemente, se está denostando muchísimo. Este revisionismo de la transición es inevitable. Bien, una cosa es el revisionismo y otra cosa es que el que no sabe denoste. Yo creo que en gran medida parte de las críticas que se están haciendo de la transición parten de la ignorancia y en ese sentido no hay peor ciego que el que no quiere ver. A mí me cuesta muchísimo pensar que, digamos, un esfuerzo histórico que acabó con 40 años de dictadura que permitió tras una guerra civil dramática y que se reconciliaran las dos Españas y que recuperó la democracia con todas las libertades plenas para los ciudadanos españoles que nos permitió entrar en Europa. Esos son todos los logros inmediatos que configuran la transición. A mí me cuesta muchísimo que sobre eso se abra, digamos, un rechazo, vuelvo a decir, sin argumentos. Pero es que además, a raíz de todo ese cambio, pues hemos tenido 30, 40 años de paz, en libertad y con crecimiento económico y con desarrollo social. Por lo tanto, no sé. Es decir, yo creo que habría que estudiar precisamente por qué algunos están empeñados en deslegitimar la transición. Ha dicho el que no sabe denosta y el que sabe porque lo vivió, porque forma parte de ella. Ahora, visto en perspectiva, ¿le encuentra fallos a esa transición? Por supuesto. Es decir, la transición tuvo algunos fallos y yo siempre digo que para mí el más evidente fue que no cerró el proceso de vertebración territorial del Estado. Bueno, de esto no se dice, no se habla, no se comenta, pero gran parte de los problemas que hoy tenemos planteados como país, toda la cuestión catalana, más todos sus derivados, arrancan precisamente de que no hubo una vertebración territorial cerrada. Yo, cada una de las distintas regiones, comunidades autónomas, podía unilateralmente empezar a reclamar con estatutos, con referéndums también absolutamente circunscritos a su propio territorio. Bueno, aquello fue un disparate. Yo creo que es el gran error de la transición. En parte, no quiero disculparlo, pero se pensó que Europa tenía un proceso de integración, digamos, más decidido de lo que luego ha sido y que, digamos, estas cuestiones podrían subsumirse dentro de ese proceso de integración europeo. Pero, bueno, claramente esto fue un error. Pero yo diría que más errores que siendo todos conscientes de que eso es un error, llevamos décadas o 10, 12, 15 años sin querer afrontarlo y cambiar, reformar la Constitución precisamente para negociarlo y cerrarlo. Y cerrar exactamente el asunto que ha sido el principal escollo de esa transición. ¿Por qué no se ha metido nunca en política? Porque entiendo que propuestas habrá tenido. Sí, bueno, yo sostengo que en democracia la política nos corresponde a la totalidad de los ciudadanos, es decir, no solo a los políticos. Yo creo que un ciudadano tiene la obligación, de alguna manera, de interesarse por la cosa pública, de participar desde sus plataformas cívicas y de también tener sus programas y de tener sus decisiones en cuanto a qué causas apoyar y frente a qué causas oponerse. O sea, yo eso parto de esa primera base. O sea, yo sigo en política porque me siento muy comprometido con las cuestiones públicas de mi país. Pero lo que pasa es que son vidas distintas. Entonces yo tenía una vida bastante clara dentro del sector profesional, empresarial, también jurídico, con una actuación muy desinteresada en el ámbito cultural, pero de una cierta relevancia. Y todo eso era, por decirlo de alguna manera, si me metía en política, echarlo un poco por la borda, por un mandato efímero. Y bueno, pues yo creo que he acertado teniendo, digamos, a estas alturas de la vida todavía muy abiertos todos los proyectos en los que yo estaba y bueno, insisto, siguiendo comprometido con la política. Claro, porque no es fácil resumir las muchas ocupaciones. Es abogado, empresario, académico de varias academias, presidente del Patronato del Teatro Real, de la Fundación Ortega Marañón, de la Fundación del Teatro de la Abadía, presidente de honor de la Real Fundación de Toledo, del Consejo de Administración de la Compañía Cotizada Logista, de las sociedades Universal Music Spain y Air City Madrid Sur, y se sientan numerosos consejos de administración de otras empresas de Patrimonio Nacional, el Real Alcázar de Sevilla, del Museo del Ejército. ¿Qué fines le guían en todas estas actividades? ¿Hacia dónde tiende a tomar las decisiones? Bueno, al final es un mosaico que tiene sentido, pero yo en cada vez... Se ensamblan las piezas. Se ensamblan, pero yo diría que es casi por intuición. O sea, yo me voy metiendo una a una cuando me reclaman, cuando creo que mi colaboración puede ser útil y bueno, pues como al final hay una cierta, hay una cierta, digamos, unidad de acción, en el sentido que la persona que colabora o que las incentiva o que las promueve o que las lidera, en algunos casos es siempre la misma. Bueno, pues yo creo que eso le da una cierta unidad, pero cada una de ellas habría que verla por separado para poder responder a esta pregunta, aunque sí creo que al final hay una respuesta común que es, sinceramente, por lo que Galdós llamaría recto patriotismo. Usted ha conocido de cerca muchos líderes muy relevantes que han acabado imputados en casos de corrupción muy graves o directamente en la cárcel. Estoy pensando en Rodrigo Rato o en Zaplana. También ha conocido mucho a Francisco González, expresidente de la UBA, que tampoco sale muy bien parado en sus memorias. ¿Usted diría que entre los poderosos ha habido un sentimiento durante una época larga, un sentimiento de impunidad? Pudiera haberlo habido, yo creo que en general todo poderoso, lo primero de lo que tiene que defenderse o debería tener como en Roma, alguien que se lo recordara en la Roma clásica, alguien que se lo recordara día a día, bueno, de que no haya hombre por poderoso que sea que no tenga que responder de sus acciones, ¿no? Pero yo creo que son también algunas causas un poco de esta joven democracia que hemos tenido que han podido justificar algunas, de estos desmanes, no se pueden llamar de otra manera. Me meto ahora en la parte pública y no en la del sector privado. Yo siempre he dicho que, uno de los fallos también, me preguntaba antes por la transición, fue que no se resolvió adecuadamente la financiación de los partidos políticos. Yo llamo resolverla adecuadamente, resolverla con un método transparente, con un sistema transparente y, por supuesto, con los fondos públicos, ahí donde de alguna manera estuviera legitimado hacerlo. Y, por lo tanto, esa necesidad de resolver un problema que no estaba bien enfocado, que es la financiación de todo el sistema político de los partidos, bueno, yo creo que hay ahí la raíz de cosas que luego fueron a peor. ¿Y el rey emérito le ha decepcionado? El rey emérito son dos personalidades que yo quisiera, y me parece justo, separar. En su función de, digamos, de impulsor de la transición, de configuración de la nueva democracia, de representación del Estado internacionalmente, bueno, yo creo que también su actuación es excepcional y enormemente positiva. Luego hay un ámbito privado, digamos, que está subyúdice, que de alguna manera, digamos, si lo que se le imputa es cierto, evidentemente eso no puede defenderse. Hay una parte de esas memorias, además, que ocupa un espacio importante y es lógico, que es la relación con el grupo al que pertenece esta casa, con el grupo Prisa, y con quien fue su fundador y presidente durante muchos años, Jesús Polanco. Dice una cosa, que dice, fue un personaje inventado por sus enemigos. ¿Hay muchos personajes inventados en la vida pública española? Personas que de cerca son muy distintas a la imagen que se tiene. En general, en mi experiencia, toda persona de cerca, en general, mejora. Le ves más humano, comprendes sus contradicciones, comprendes también sus dudas, sus debilidades. Yo por eso, eso en general. Y ya en la vida pública, pues yo diría que también, o sea, que cuando conoces a alguien, hay también detenciones. Iba a decir, en algún caso, me lo ha quitado de la boca, voy a decir, en algún caso es mejor no conocer. Hay también detenciones. Exacto. Pero bueno, en general sí es un principio válido. ¿Cómo ha pasado la pandemia? ¿O cómo está pasando la pandemia? Vamos a ver, para mí la pandemia suponía dos retos. Un primer reto, el sanitario, y un segundo reto, el del miedo. Entonces, yo diría que en los dos, por ahora, voy librándome. Es decir, no he tenido ningún atisbo de infección y he estado rodeado de personas que la han tenido. Pues mi propia mujer, la persona que colabora conmigo en mi secretaría, algunas personas que nos ayudan también muy cercanamente, una hija. Bueno, todos ellos han ido cayendo y yo, hasta la fecha, no sé si porque soy grupo cero negativo, me voy liberando. Y del miedo, debo decir que me he liberado desde el principio. Yo he dicho que el miedo era algo que había que rechazar, no dejar que te entrara en el alma, en tu casa, en tu entorno. Y yo, por lo tanto, lo que no he tenido y sigo sin tener miedo. Bueno, pues como les decía al principio, Memorias de Luz y Niebla, Gregorio Marañón Bertrand de Lis, es un paseo por la historia de su vida, pero es un paseo por la historia de este país. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Hasta luego. Hasta luego. La policía nacional alerta de que hay cibercriminales que están poniendo en práctica el método conocido como CEO para estafar a empresas. Suplantan la identidad de un proveedor de servicios o productos y le dicen al empresario que tiene que hacer...